Dímelo, dímelo mi gente Déjame perder mi tiempo con el sabandija este Para que el mensaje quede claro Que siempre vive Criticando a Yailin Que no tiene talento Pero tú tienes como 50 años y talento tú no has demostrado ninguno El hijo tuyo lleva años, más que Yailin Tratando de pegar un tema Y tú invierte, invierte Y nada, nada, porque no gusta Te voy a decir algo, Moluco, porque puedo ofenderte No tienes la apariencia No tienes el legado No tienes nada Te puedo ofender muy fácil Pero en vez de ofenderte Te voy a aclarar algo Papucho Hoy en día El talento No existe Todo el mundo tiene un talento Pero en el negocio En la industria Se busca resultados Y el talento no te da el resultado Te lo da La disciplina Te lo da Ese don divino Que te da Dios De los hijos de Diana de Cebu Y escucha Si fuera por ustedes Y Yailin no tuviera Esa disciplina Y ojo Tiene mucho Mucho talento Tiene más talento Que muchos artistas Que hoy en día Solo cantan con Auro Tsun Hasta en tarima Yailin te ha hecho Dembow Como te hace bachata Como te hace bolero Como te hace salsa Como te hace reggaetón Eso es talento Pregúntale a alguien Que tenga talento de cantar Si puede cantar En todos los géneros O puede hacer solo bachata O salsa O reggaetón O esto Se limitan ellos mismos Yailin no hay límites Eso es talento Papá Que tú no tienes Porque después que te votaron De la estación de radio Tú no has vuelto a pegar una Esta fue la última vez Que tú te fuiste viral Y viral con quien Mencionando a Yailin Entren al canal De este Puerco en vida Y pongan Yailin para que ustedes vean Que los videos más virales De él Son de Yailin Trata de pegar a tu hijo Dale Te reto Pégalo No pega una Ojo Tú eres como El otro Mano negra Que nada más Le tiran a las mujeres A los hombres Lo viven con los granos En la boca Y la ñ Fuck you Fuck you No pega una No pick No